Las diferencias en el tipo de cambio a favor o en contra son tan antiguas como Rivera y Libramento, pero esta devaluación del Real en Brasil ha impactado especialmente el comercio riverense, que desde hace años viene apostando al turismo de compra a través de los free shop. Nos agarra en un momento en el cual estábamos con todo preparado para seguir, seguir, seguir y se cortó. Para este sector solo queda esperar que mejore la economía brasileña. ¿Por qué? Porque no depende de nuestro país, depende del país de ellos. Esta situación tiene sus efectos colaterales en la economía riverense, principalmente en el rubro servicios. La Asociación Comercial e Industrial de Rivera estima que por lo menos mil trabajadores del sector hoy se encuentran en seguro de paro. En tal sentido, realizarán planteos al gobierno nacional. Extender el seguro de paro, de repente hacerlo rotativo y aparte eliminar de tajo por este mal momento los aportes patronales, que eso ayudaría un montón a mantener algo de las estrategias. Aunque muchos uruguayos están llegando a Rivera a hacer sus compras aprovechando el tipo de cambio del lado brasileño, no compensan el número importante de brasileños que hoy están ausentes en este lugar del país. Libramento es la otra cara de la moneda. La depreciación del real frente al peso ha provocado una corrida de uruguayos hacia los supermercados brasileños, donde se observa en algunos rubros precios que hacen la diferencia. Por ejemplo, una pasta dental de 90 gramos que en Uruguay cuesta 50 pesos, del lado brasileño la encontramos a 20. El azúcar, que en Uruguay sale el kilo 34 pesos, en Brasil los 2 kilos se pagan 28 pesos. El arroz se encuentra desde 15 pesos. Fideos, el paquete de 500 gramos, 16 pesos, mientras que en Uruguay se paga entre 33 pesos y 43 según la marca. En Brasil el kilo de papa se paga 15 pesos, mientras que en Uruguay cuesta entre 45 y 55 pesos. La yerba, 100 pesos, mientras que en nuestro país anda en los 150 pesos. Desde Rivera, Roberto Vasconcellos, Info TNU.